Las tengo, todas. Dame lo que necesito y te las daré. Fácil, tienes un barco, puedes buscar todo el tesoro. ¿Quién es ese hombre? ¿Ese? Un viejo marino que desvaría sobre unas cartas del Capitán Key. Son tonterías, pero como es inofensivo le dejamos estar. Habla con él si quieres, pero cuidado, va a comerte la oreja. Bueno, Joaquila estará esperando aquí si sientes el impulso de salir a mar abierto. Ahora, vuelve a la colina antes de que el vegestorio abandone su jubilación solo por mí. Semanas, y ni siquiera te despediste al marcharte. Perdón. ¿Y bien? ¿A qué estás esperando? Póntela. Antiguamente teníamos una ceremonia para tales ocasiones, pero creo que a ninguno de los dos nos van mucho esas cosas. Tienes herramientas y conocimientos, objetivos y metas, y ahora eres uno de nosotros. Bienvenido a la hermandad, Connor. Has vuelto, Desmond. Te alegrará saber que por una vez hay buenas noticias. Sí, he localizado una fuente de energía y está relativamente cerca. ¿Quieres ir a Manhattan? ¿Es seguro marcharse? Abstergo tiene que estar buscándonos. Está claro que no es seguro, pero no podemos quedarnos aquí a verlas venir, ¿verdad? Necesitamos esa fuente de energía. Además, ocultarás nuestros movimientos. Tal vez. Los templarios cuentan con todo tipo de satélites y sistemas de vigilancia. Voy a buscar la forma de tapar nuestra firma digital. Me parece que también podré camuflar la furgoneta. Pero no puedo hacer mucho por nosotros. Eso será lo más fácil. Las compañías eléctricas locales han asegurado que están completamente preparadas para el inminente máximo solar. Se esperan alteraciones mínimas del servicio. Ah, si supieran. ¿Qué es esto? Una cámara a control remoto. Nos permitirá ver lo que haces cuando salgas de misión. Esto nos permitirá hablar contigo. Estamos llegando, escucha. El artefacto está en un ático de oficinas en el Bajo Manhattan. A estas horas cualquier infiltración directa llamaría la atención. Creo que vas a tener que entrar desde arriba. ¿Cómo desde arriba? ¿Puedes oírme? Probando. Probando. Uno, dos, tres. Sí, te recibo bien. Ahora, ¿por qué no conectas la cámara? Tengo imagen. Ejecutando el diagnóstico. Perfecto. Tengo señal clara y nítida. Solo un aviso. A partir de aquí no hay más ascensores. Para llegar arriba tendrás que subir a la manzana. De verdad son... No me jodas. Dios mío No hay que preocuparse de los gigantes El lado no tan bueno, si el menor resbalón te preparas esto, puede ser Cállate John Ya casi está, Desmond, cuando llegues al alto de la mujer iluminada creo que es algo bastante alto como para saltar ¿Seguro? No estará, no te preocupes Bueno, puedes preocuparte un poco, me parece que se había armado algo cuando hizo los cálculos John Una broma, una broma Bueno, no, no, no ¡No! ¡No! No, 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 no! No, dono ¡Gracias! No era tan difícil ¿Tú? Debes de ser Desmond No eres exactamente lo que esperaba Pero supongo que los tuyos no tenían mucho donde elegir ¿Quién eres? Pregúntale a tu padre Ahora dame eso No lo creo Mira No quieren que te mate Pero el jefe no dijo que no pudiera darte una buena paliza Así que voy a contar hasta ¿Quién diablos es ese Daniel Cross? Lo creas o no Solía ser un asesino El mejor asesino si es cierto lo que me han contado Pero resultó que Abstergo lo había programado Para infiltrarse en nuestra organización y destruirla ¿Cómo supo que estarías allí? Quizá no estemos a salvo Me habrán pillado cuando buscaba en su red y enviaron a Cross para ver qué tramábamos Si hubieran localizado este sitio ya lo sabríamos Aunque os digo una cosa Esto no pinta bien para futuras expediciones He colocado algunas cámaras arriba Si alguien se presenta lo veremos Te sugiero que busques donde enchufar esa fuente de energía O podemos seguir con Connor si lo prefieres Todos los artefactos del mundo no nos servirán de nada sin la llave ¡Gracias! 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 ¡Gracias!